Vamos a ver, ¿cómo te quedaría si después de grabar dos horas de gameplay te dieses cuenta de que no has grabado absolutamente nada de tu voz? Vale, sí, he cantado yo la música de fondo porque si no me salta el copyright, pero eso no lo vuelve menos dramático. Ha sido una putada. Os había grabado de verdad un episodio absolutamente brutal, 33 gigas de material, pesaba esto más que vuestra carpeta del porno. Y merecía la pena porque con estas dos horas de gameplay se iba a ver en esta campaña de Castilla contra el mundo del Medieval Kingdoms Total War como pasábamos a través de ese punto de inflexión que nos hacía ya empezar a comernos las facciones una por una. De verdad, estuve grabando dos horas, os iba a dar un episodio bien jugoso, pero al final cuando fui a revisar el material me di cuenta de que se había desenchufado por accidente el micrófono. Y bueno, no me voy a poner ahora a grabaros además dos horas de voz en off, aparte de que es una locura, la frescura del momento ya se ha perdido. Así que optemos por un buen pedazo de resumen. ¿Qué ha ocurrido en este episodio? Na 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 na. Ah no, que aquí ya no tengo que tararear. Bueno, pues han pasado muchísimas cosas, no sé ni por dónde empezar, no sé si tan siquiera os voy a contar esto medianamente en orden, pero empecemos a comentar cositas. En primer lugar, se ha puesto morado mi asesino. Parecía que estaba on fire. Finalmente empieza a currar el cabrón. También han dejado de asesinar al bueno del sacerdote, el señor Hernán, que había revivido más veces que Jesucristo ya de todo lo que le habían intentado matar y por fin le había metido ya apropiadamente a, bueno, pues cristianizar a las gentes. Tanto el espía como el sacerdote han subido bastante de nivel y ya del rey ni hablamos porque le he buscado esposa. Como tenía una mujer a su lado, yo pensaba que era ya un hombre casado, pero resulta que era su hermana. Podemos pensar que por las relaciones incestuosas medievales, pues esto no era una preocupación del momento. Pero, bueno, he preferido que se buscara una mujer decente. Entonces, vale, va a tener ya ahora mismo su mujer y su todo y esperemos que hijos legales. Ahora bien, el gran dato para empezar con este episodio es que el sultanato marinida ya no existe. Desapareció como facción. De dos o tres ejércitos que habían traspasado nuestras fronteras, yo me cargué a dos por completo, los aniquilé. Del tercero no sé absolutamente nada, ni siquiera le vi, no sé si los aragoneses, Portugal o Navarra se, bueno, pues ocuparon de ellos. El caso es que solo quedan los pretendientes de esa facción porque entró en modo guerra civil, con lo cual podemos ver algún rastro de esos bereberes, pero el peligro ya no existe. De hecho, me metí a realizar reformas económicas, a sacar nuevos edificios, a mejorar todas mis ciudades, no solo orden público, sino a sacar muchísimo dinero porque a todos nos gusta el dinero. Y a las campañas de la Tierra Total War todavía más y al Medieval Kingdoms más todavía. Entonces, Castilla, que bueno, más o menos iba con sus cuentas ajustaditas, pues ahora está forradísima. Estamos mamadísimos. He metido, vamos, edificios de Tier 4 casi por todos los lados y todo genial, ¿vale? Todo genial. De hecho, iba la cosa tan bien, estaba sacando tantos fondos que yo pensaba que ahí no tenía tampoco mucho que ganar esperando y me lancé de nuevo a la conquista. Esta vez no contra estos bereberes, pues eso, no buscando destruir a estos enemigos que teníamos que nos asaltaban, sino directamente a los que estaban un poco más pasivos, porque seguían siendo nuestros enemigos, los almohades, pues conquistarles ya y quitarles alguna que otra ciudad. Me quedé con Sevilla. Buenísima es ahí. Me quedé con Sevilla, pero quería quedarme también con Granada y llegaron los hijos de puta del reino de Sicilia, que no sé qué coño pinta ahí, y conquistaron la zona. ¿Qué pasa? Se fueron con su ejército y yo, sin querer tampoco declarar la guerra a un poder cristiano, sobre todo sabiendo que supuestamente el reino de Sicilia todavía es más poderoso que yo, se está chetando también. Bueno, pues decidí urdir algún plan y sacarme de la manga alguna estrategia utilizando a un espía. Cogí a un espía, lo recluté y le metí a declarar incendios, a causar incendios en Granada para que las gentes se fueran levantando, se fueran llenando sus pelotillas hasta que dijeran, venga, nos rebelamos y salimos contra estos sicilianos. Si el plan salió de mil amores, la verdad es que se levantaron contra esos sicilianos, bueno, pues organizaron su independencia y luego les conquiste el culo. Aproveché entonces ya la inercia para meterme incluso en África y conquistamos Fez. Entonces, tengo Fez, tengo Sevilla, tengo Granada, básicamente nos hemos hecho un imperio transversal, de arriba a abajo, vertical, que recuerda un poco al imperio británico en los tiempos de la colonización tardía de África, solo que en lugar de más tirando al este, pues más al oeste. Y es curioso, ¿no? Porque no tenemos anchura dentro de esa administración territorial, no tenemos la izquierda o el oeste, que sería de Portugal, ni luego ya lo que corresponde a Aragón, ¿no? Pero de arriba a abajo tenemos un montón ya de provincias o de regiones. Somos más fuertes que Portugal, somos más fuertes que Aragón, por supuesto, de carrera, como desde el principio, pues más fuertes que Navarra, eso no ha cambiado. Tenemos muy buenas relaciones con todos los países cristianos, hemos dado por culo a todo lo que estaba por medio. Y bueno, aquí lo único un poco extraño o malo, por así decirlo, es que sí que el resto de reinos cristianos están consiguiendo cachitos, ¿no? De África, ya sea Sicilia, Aragón... Bueno, he tenido que darme cierta prisa para que no se hicieran con toda esa zona de Marruecos o demás. No al completo, ya digo, hemos conseguido Fez. Entonces, en estas dos nuevas horas de juego no solo he conseguido tres nuevas regiones, sino que también toda la retaguardia económica ha sido mejorada hasta límites insospechados. Santiago de Compostela y León están podridísimas, esas dos ciudades de dinero. Parecen la casa de la moneda, entre minas, molinos, universidades y cosas del estilo. Están forradísimas y nos van a servir muy bien. Bien, ya por comentarlo, aunque es un detalle menor, he utilizado parte de la influencia de nuestro personaje principal, del rey, para, bueno, pues mejorar la relación con algún personaje que tenía, para mi gusto, una lealtad un poquito baja. Pero vamos, está todo perfecto. La integridad de las tropas, las conquistas, el estado, los dineros, lo militar... Vamos a intentar sacar a partir de ahora todavía unidades más tochas, sobre todo porque nos podemos permitir un ejército de 30 unidades de caballería pesada. Aquí, buena feudal de caballeros medievales. Y no más que decir, os dejo el linkazo abajo en la descripción para pillaros el Atila Total War. A lo mejor precio, allá en Instant Gaming, estos linkazos ayudan al canal si los utilizáis. Y bueno, ya sabéis que la modificación os la podéis descargar desde el Steam Workshop, dentro ya, pues, de Steam. Y ahora, aún así, pues, después de todo esto, que espero que lo hayáis pasado bien con esta edición bien amena, pues me vendrá alguno diciendo, ¡Jo, mayorcete! ¡Pero es que yo quería mi vídeo de 2 o 24 horas! Pues mira, chico, ¿qué se le va a hacer? La próxima vez esperemos que no se me desconecte el micro, que, no sé, debí de meterle algún codazo o tirar de la pierna el cable, ¡yo qué sé! ¡No tengo ni idea! Tan solo espero, pues, lo he dicho, que la próxima vez, pues, si me meto a grabaros una o dos horas, se graben bien. A todo esto, era importante darle salida al material en bruto de este episodio, porque si no, todavía ocupaba más espacio en mi disco duro y no podía grabaros más episodios para los siguientes días. Así que, apoyad esto bien, metedle un buen pedazo de like, dejadme un comentario para saber qué os ha parecido, sabed que likes, comentarios, tiempo de visualización, todo eso posiciona el videazo. Lo dicho, espero que os haya encantado. Ya veréis que, bueno, es que Castilla contra el mundo va a ir genial, va gloriosa. Bueno, lo habéis podido ver, aunque de forma resumida, con esas diferentes tomas. Os dejo también linkazo Discord, abajo, en la descripción, al Discord del canal, donde podéis organizar partidas con otros jugadores o comentar acerca de Total War, Age of Empires y todos estos juegazos que nos molan por aquí. Os dejo, me tenéis en redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram. Un abrazo y ya nos vemos en la próxima. ¡Yi-ha! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!